En Corea del Sur han controlado muy bien otros temas como el COVID y este tipo de cosas Pero ha habido una serie de lluvias de las cuales se les ha salido de control Y ya a este momento se habla de múltiples fallecidos Ahorita les doy la última cifra Pero vamos, que ha sido muy tremendo En Corea del Sur, fíjense que se dan casi todos los años tormentas muy potentes en esta época Es algo que uno supondría están preparados Pero en algunas ocasiones parece que se sale de las manos, sorprende la naturaleza de repente Y bueno, pues ahora mismo, de hecho todavía, se encuentran con tormentas muy potentes En plena frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte Miren, vemos la imagen del mapa y les voy platicando cuáles han sido las consecuencias de Corea del Sur Déjenme mostrarles pues como ha habido múltiples reportes que nos han llegado Medios locales, medios internacionales que dicen lo mismo O sea, la inundación ahí en Corea ha sido tal que bueno, pues ha sorprendido Ya se habla de 25 personas que habrían fallecido Y no solo eso, sino que ya hay 11 personas que han desaparecido En este momento, en plena frontera se ven pues todos estos situaciones El tema es que son 11 desaparecidos, 3100 personas evacuadas en esa zona de frontera Con Corea del Sur, Corea del Norte Ya se suman otros fallecimientos más Son 28 los que han fallecido, 11 siguen siendo los desaparecidos Y ahora mismo Corea del Norte es el que tiene el problema Donde también allá están llegándoles tormentas muy intensas Según pues el Centro Nacional de Control de Desastres En la misma, en el mismo país de Corea del Sur Bueno, pues así están las cosas El punto es que ya hay una presa que está pues al punto del desborde También se habla, bueno, de algunos desbordes de arroyos y ríos Fíjense, bueno, pues así las cosas Ya si tienen oportunidad y ven algunas de las redes coreanas Muestran parte de esas inundaciones Han sido, bueno, un monzón El famoso monzón de esta época Que ha sido atípico en cuanto a la cantidad Y repentino en cuanto a la velocidad de caída En muy poco tiempo llegó mucha agua No fue la misma tierra capaz de absorberla Y generó inundaciones muy fuertes Según se habla de este desastre Ya están analizando qué van a hacer Y si van a declarar estado de emergencia Probablemente pues lo hagan Las zonas inundadas Es la ciudad de Ansung También la provincia de Gyeonggi El condado de Cherwun Y también se habla, bueno, pues De otras regiones cercanas A la misma frontera Como ya comento, de Corea del Norte O sea, del lado de Corea del Norte También tienen ya importantes inundaciones Pero de esto no se detalla Hasta el momento Cuáles son las afectaciones Normalmente, pues de Corea del Norte No se reportan este tipo de detalles Vamos a otro tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!